En medio del miedo por la pandemia que se vive, el personal médico sigue los lineamientos dispuestos a nivel nacional para las personas que fallecen en medio de esta crisis. Pues la situación fue que el pasado viernes la nona presentó, o sea, nos levantamos, ya eran las 9 de la mañana y ella no respondía, o sea, tenía respiración, respiraba bien, pero no tenía conciencia. Entonces nosotros tipo 2 de la tarde empezamos a llamar a los bomberos, los bomberos me dijeron que yo no tenía ambulancia disponible en el momento, que la ambulancia que había era para casos de accidentalidad, o sea, que me parece mal eso, ¿no? Bueno, llamamos a Ambumet y Ambumet nos requiere el servicio, nos presta el servicio, llega Ambumet, la trasladamos hasta la clínica de la Torcoroma, ahí la atiende la doctora, dice que es una anemia crónica, tiene una muerte cerebral y de ahí ella muere a las 7 y 10 de la noche. Una vez se registra el deceso, el personal médico de la clínica sigue todos los protocolos, sin embargo, los familiares no pueden darle un último adiós. Ella no siente, o sea, ella no presentaba ningún síntoma de fiebre ni gripe, ella sí venía de hace años con problemas de los pulmones, ¿por qué? Porque ella cocinó con leña y fumó anteriormente. Y de ahí, bueno, ahí cuando en la clínica nos dicen que vamos a seguir los protocolos, en ningún momento nos dicen ellos que la van a echar en una bolsa, nada, la echan en doble bolsa, desnuda, nosotros ya teníamos todo arreglado con capilla del Rosario, la funeraria, ellos nos dicen que para llevarla allá se hacía la relación y por allá a las 10 de la mañana sería el infierro. Entonces yo no, que no, que tengo que decir el protocolo, que el protocolo es la sellan, la echan al cajón y del cajón como un perro a la funeraria, el carro de fúnebre y de ahí a las 10 de la noche salimos para el cementerio central. En el cementerio central llegamos, no estaba todavía el padre, que es el que está encargado del cementerio, ya llega el padre, nos dice que es por la parte de atrás donde queda la casa de los nazarenos. De ahí esperamos porque no había, o sea, como no había concretado nada con el padre, ni la funeraria, no sabían nada, entonces ahí hasta las 12 y 20 de la noche que se hace el infierro de la nona, sin nosotros saber, nosotros no podemos entrar al cementerio, nada, entran y la entierran como un perro, sin su debido santa comunión para su muerte. La petición de estos familiares es tener un poco más de consideración a la hora de enterrar a una persona que no presenta ningún síntoma del virus, para que puedan despedirse según ellos correctamente.